Y ya no te sometes a tendencias por ahí. Ahora, obviamente estamos muy lejos de eso, tomando en cuenta que ni siquiera en las grandes ciudades de México tenemos una cobertura del 100% de inteligencia, ni de una comprensión tecnológica de absolutamente nada. Y pues debe haber más problemas y todavía más consideraciones para que todavía ningún país los esté considerando tanto. Claro. Pero pues sí suena algo que se podría hacer en el futuro. Es algo que debería explorarse, creo. Sí. Para hacer un proceso democrático más fiable, más confiable, o sea, bastante bien. Pero justamente voy a quedar la parte humana de, pues sí, ya tu proceso democrático es confiable, pero pues qué cosas vas a someter a la democracia. Ajá, y que tanto la decisión de todos se la expectan. Exactamente, sí. Porque ahora también vamos a votar porque 2 más 2 es igual a 5, sí o no. Pues no va por ahí, ¿no? AMLO ahorita, yo lo veo así, AMLO se está lavando las manos. A veces creo que parezco un poco muy anti-AMLO, no es así. No es que AMLO me caiga mal, todo el mundo me cae mal. Pero justo esto que está haciendo ahorita me molesta sobremanera porque es lavarse las manos totalmente, quedar bien con el pueblo. Y si eso va a, y si eso, pues es como un indicador de lo que va a ser su mandato, pues sí, vamos a estar en problemas. Entonces, pero bueno. Igual vamos a hablar acerca de lo que nosotros proyectamos que va a pasar. O... Sí. O sea, digamos... Ya fuera a cerrar, ¿no? Entonces, Marisol, no sé, ¿tú qué crees que vaya a ser el resultado? ¿Y qué crees que eso signifique? Ah, yo... ¿Por las preguntas difíciles? Eso es muy difícil, perdón. Es muy difícil. Yo creo que va a salir porque sí se construya, dado que ya la obra va, tiene cierto porcentaje de avances, se ha invertido muchísimo dinero, y eso no va a dejar, como ya habíamos comentado, no va a dejar bien AMLO si ese proyecto se echa para atrás y se baja la inversión en el país. Entonces, y no me refiero a que salga y que así se construya porque realmente sea la voluntad del pueblo. Porque justo la distribución de las votaciones, en los sectores donde está, me hace pensar que va a ser... O sea, que la votación está organizada para que gane el sí. Sí. A mí me da un poco, o sea, la impresión de que sí va a salir. Yo comparto tu opinión. O sea, yo creo que, bueno, que se está organizando esta consulta porque López Obrador va, o sea, bueno, pretende romper una promesa de campaña, pero no quiere romperla él. Sí, exactamente. Que la gente la rompa, ¿no? Pues es la clásica de, pues mi mamá dice que siempre no. Ajá. Y así... Mis jefes me dijeron. Sí, pues se me ajustó a eso. ¿Y cómo tú crees que vaya a haber mucha participación? No, yo lo dudo bastante. Y justo porque incluso viendo las ubicaciones de las casillas de... Las direcciones son ambigüas. Sí, cuéntame por ejemplo las de... Ajá, o sea, estábamos viendo aquí cerca. No sé, dice eje 10 sin número. Ok, colonia zopínico. ¿Cómo de eje 10? Eje 10 es bien grande, sí. Ajá, diversidad, ¿no? Circuito interior universidad. Si ves cerca de diversidad, ¿dónde va a haber una casilla? No, pues en universidad. Ajá. No, ¿en qué parte? Ahí va a ser universidad, tú búscale. Búscale y la vas a encontrar. Es un poco ambiguo. Y la información se dice hace muy poco, ¿no? O sea... Sí, sí, sí. Y coincide con el megacorte, así de... Sí, la gente va a estar más preocupada por el megacorte. Voy a ver, ¿qué carajo? ¿Dónde chico va a llegar? Sí, sí, exactamente. Así que no, mejor voy a comprar cubetas en vez de ir a... Sí, mejor no voy al Coppel, no a la universidad. Sí, yo que estuve con Marisol, este... Tú también, ¿no, Gata? Sí, la verdad. Gil, pues creo que también. Creo que hay un consenso. ¿Dano? Sí, a mí me parece que la decisión ya fue tomada en realidad. Sí, mejor dicho, no se puede. Entonces, vamos a esperarnos. La decisión la vamos a conocer el 28 de octubre. Creo que va a ser rápido. Un poquito después, ¿no? Ajá, o sea, creo que el cómputo lo van a hacer bastante rápido. Eso lo va a hacer el instituto... Es un instituto... Ay, se me fue, se me fue el nombre. Este... Yo tampoco me acuerdo, pero bueno. Bueno, pero es un instituto que es reputado, pero lo único que van a hacer ellos es contar los votos que les den. O sea, aquí están, cuéntalos. Los resultados los vamos a tener... Yo creo que el mismo Borringo. Y va a ser la nota de primera plana del lunes. Entonces, recuerden nuestras palabras, chavos. Hagan sus apuestas. De hecho, si ya va a ganar que el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de Tezoco sí se va a llevar a cabo, entonces, el otro aeropuerto va a dejar de funcionar. Ahí tenemos... Yo creo que entonces tenemos que empezar a ver, porque en esos terrenos se haga algo útil para la ciudad. El medio del otro. No es súper plaza. No, eso es exactamente lo que tenemos que empezar a cuidar. Los ciudadanos de esta ciudad que no hagan una plaza comercial y departamentos y un montón... Departamentos de lujo. Departamentos de lujo y un montón de casas de interés. Lo que necesitamos es un área verde. Claro, ¿no? Y esa parte de la ciudad le urge. Por ejemplo, que hagan un nuevo Chapultepec con zona lacustre, con áreas verdes. Sí, justo me gusta lo que dice Gil. Pues ya elige tus batallas. Pero tu estalla está perdida. Pues vamos a ver cómo sacamos lo mejor de esto. Bueno, vamos a ver los comentarios que nos han hecho. Ah, bueno, pues primero les mandamos saludos a toda la gente que votó y la gente que nos hizo comentarios. A Alexis y David. Gracias, Alexis. A ver cómo vienen ustedes. Gracias. César, a César Padilla, Edgar, Nacho, también votó desde Alemania. ¡Órale! Saludos a Nacho, eh. Ojalá sepamos más de pronto. Ociel también. Ociel desde España. ¡Órale! Se supone que está en postdoc, pero al parecer no tiene mucho que hacer. Gracias, Ociel. También se me la cruz, por cierto. Paloma, María, Dani Cortés también. Luego me robo los memes de Dani para ponerlos en la página. También a Mónica, a Carolina, a Miroslava. Ah, mira, aquí todavía aparece Marisol. No, no sabía. Saludos a Nancy Valiente, a Fernando Gu, a Eladio también. Que tal vez pronto nos veamos. Tal vez pronto trabaje con él, de hecho. A Demar también. Y bueno, los comentarios de esta semana, pues hay tres a destacar. Comenzamos con el de Humberto Barzeinas. ¿Se lo pronunció bien, Gil? Sí. Ya viene. Es el papá de Gil. Acerca de las mieles del matrimonio y de viajes en los pinos nos dice, exacto, el contrato civil y mercantil con Televisa, así estaba estipulado. Pues sí, sobre todo esto de la unión PRI-Televisa, pues es algo que se maneja desde hace mucho, ¿no? Y creo que ya todos, pues crecimos con esa... Consolados del PRI, ¿no? Lo que decía el Tigre Azcara. Exactamente. También María Ramos, que nos comenta del episodio de Mis Universo Trans. Es un comentario larguísimo. Y lo acabo de perder, aparte. Pero dice, el concurso al final se enfoca en una imagen, para mí una persona muy artificial y exagerada, ha permitido que las concursantes exageren su imagen en base a cirugías plásticas. Es cierto. Es exactamente lo que hizo mi español. Sí. Yo soy mujer. Mi madre es un nena. Sí. Yo soy mujer, pero no me identifico con la imagen que ahí se presenta. O sea, si ella se identifica con ello y además se siente mujer, yo no veo ningún problema en que concurse. Pues sí, no. Nosotros tampoco. Ser mujer u hombre socialmente es un concepto muy subjetivo. Creo que hay cosas más importantes que participar en un concurso, pero lo que sí aplaude es que a partir de ello sabe de la comunidad transgénero y de su lugar en la sociedad. Falta mucha educación sobre esto. Pues sí. Vaya que sí, porque nosotros teníamos un montón de dudas cuando llegamos al programa y tuvimos más dudas. Sí, exactamente. Y, ah, pues hace poco Trump dijo, pues está sacando esta iniciativa, ¿no? Exacto. La iniciativa era de que ya en sus reglamentos legales se iba a definir que iba a haber nada más géneros binarios y que a partir de eso se iban a tomar las... O sea, que ese iba a ser, digamos, el estatuto, que iban a seguir las reglamentaciones. Entonces esto iba a meter en mucha bronca mucha gente que, por ejemplo, quería tener acceso con dinero, bueno, con seguridad social a tratamientos hormonales o cosas por el estilo, porque ya no existirían, ya no existirían los transgéneros en las leyes de los Estados Unidos. Sí, lo de Trump es, dice, fíjate, ¿con qué genitales nace? Y eso es. Y ya es hombre y mujer. Y, pues bueno. Eso seguro va a la Suprema Corte, a la Suprema Corte que ya tiene un todo, a Kavanong, al chavo que le gusta la cerveza. Sí. Y bueno, ya para terminar, con eso nos despedimos. César Padilla, en el episodio de las mieles del matrimonio, cuando damos las razones para casarse, pues nos propone una que no se contempló en la encuesta, dice, faltó la opción de por pendejo. Pues bueno. ¿Qué te decimos? Y pues bueno, ya con esto despedimos, damos redes sociales, bata. Sí, pues nuestras redes sociales son en YouTube y en Facebook, Científicos Hablan de Cosas que No Saben. En Instagram, como Científicos No Saben. En Twitter estamos como arroba científicos no. Y pues te agradecemos mucho Marisa por haber sido nuestra invitada, nuestra tercera invitada de esta temporada, espero que la hayas disfrutado. Sí, mucho. Gracias por venir Marisa. Gracias por venir. Gracias por venir también. Claro. Porque llegó corriendo así de, güey, espérenme, gracias a Anu. Y gracias a ustedes por vernos y por suscribirse. Bye. Comentarios abajo.